¡Ah! ¡Haluk! ¿Qué haces por aquí? Tenía un caso en Mudania. Escuché que habías abierto un café de motocross y pensé en probar mi suerte a ver si te veía. Hiciste muy bien. Tienes suerte de encontrarme aquí. Suelo estar entre Estambul y Bursa. Ven, siéntate. Aunque no estuvieras aquí, sabes que me interesan las motocicletas. No podía pasar sin venir aquí. Chicos, ¿pueden abrir uno de mis vinos? Espera, mira a quién te presentaré. Ilias, ven. Ven conmigo. Te presentaré a un amigo que morirá de sorpresa cuando te vea. Ven, vamos. Sigue tú. Mira, te presento al famoso campeón, Ilias Abju. No lo puedo creer. Si es un día con suerte. Soy tu gran admirador. Te ves mayor en televisión. Sí, eso dicen. Haluk es un antiguo amigo abogado. Somos amigos de la infancia. No era abogado cuando nos conocimos, sino un niño. Vine por un caso de divorcio y quise pasar a ver a Helene. Son muchos años sin vernos. Hiciste bien. ¿Te especializaste en divorcios? Qué coincidencia, Ilias está a punto de divorciarse. No es que sea bueno que se vaya a divorciar, pero qué suerte que nos encontramos contigo. No hallarás a alguien mejor que Haluk. Sin hijos es fácil. Sí, tenemos un bebé. Y quiero la custodia de mi hijo. Gracias. ¿Qué edad tiene? Es un bebé. Lo siento. Como ven, no estoy listo para hablar aún. Permiso. ¿Cambiaste de opinión? ¿No quieres al niño? No... No me quiero divorciar aún. Un placer. Tranquilo, se convencerá. Sigue recolectando evidencia tal y como ya acordamos. ¿Crees que lo hice bien, Helene? ¡Claro! Él hasta salió corriendo. Helene, dame el número de tu amigo al abogado. El especialista en divorcios. Lo llamaré. Dame el número, yo lo llamo. ¿Yo lo llamo o puedes hablar cómodamente aquí? Solo dámelo. Está bien. Anota. Haluk O'Gorat. ¡Gracias! Extraño mucho a Sié, incluso con solo decir su nombre. En lugar de ti, tengo en mis manos el número de un abogado. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo te perdí? ¿Qué debo hacer sin ti en este mundo tan solitario? ¡Gracias!